San Alfonso María de Ligorio. Primera parte. San Alfonso, nació en Marianela. Población integrada hoy en el área metropolitana de Nápoles, el 27 de septiembre de 1696. Sus 91 años, de entrega al seguimiento de Jesús, a las misiones populares, al servicio pastoral, y a la formación del pueblo y clero, para quienes escribió 111 obras, dejaron profunda huella en la cultura, y en la espiritualidad. Obispo, doctor de la Iglesia. Fundador de la Congregación del Santísimo Redentor, redentoristas, patrón de los confesores, y moralistas. La práctica del confesor, el homo apostolicus, y la teología moralis, han hecho de él, el maestro de la moral católica, y renovador de la moral. Fundador de la Iglesia. Fundador de la Iglesia.